Este es el escenario de una historia que conoce más de la mitad de los residentes de la ciudad de Malabo. La historia de un libro que transcurre en estos campos, barrios, instituciones oficiales, caminos y posadas de esta parte insular de Guinea Ecuatorial a final de los años 2018 y principios de 2019. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. Pero, ¿qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta el día de hoy? ¿Por qué está considerada como una obra cumbre de la literatura guineana y una de las importantes de la evangelización nacional? ¿Por qué sigue vigente? Para intentar averiguarlo recordaremos donde se desarrolló el acto de la presentación oficial de los libros. Inmunes al fracaso, el éxito ante todo es un estado mental y el liderazgo de máximo rendimiento, nivel homo deus, así como la intensa vida de su autor. En todo esto descubriremos lo que hay dentro y que no está escrito en una de las mayores obras de la literatura guineana en los tiempos de Agustin Zinfumu, Agustin Ediang Obama, pancrasio de enferme y recendo en lajeu. ¡Gracias! 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 Desde los años 2018 se publicó una obra que ha influido de manera determinante en la producción literaria posterior, el liderazgo de máximo rendimiento, nivel homo deus, título de esta obra o su autor Rubén Ebuy. Han aparecido en los centros medios nacionales, ilustraciones, locotipos, anuncios publicitarios, carteles y han dado información a los políticos, pastores y sacerdotes, grandes empresarios en tan solo un año después de su publicación. Esta obra nunca ha sido traducida al francés ni al inglés, hasta la fecha de hoy sigue escrita en español. A lo largo de sus dos años de vida ha sido el libro más publicado del tiempo. Por supuesto que hoy en día casi muchos de sus lectores tienen una aplicación formada sobre este libro. Ante el libro que tenemos de antemano, Imune al fracaso, es un libro que parte de un análisis psicológico de intentar motivar ante la perspectiva de psicoanálisis cuál es la capacidad de la persona en su habilidad y de poder conseguir todo en cuanto quiera conseguir gracias a la motivación. Sabéis que la conciencia es el primer motor y partiendo de la conciencia el hombre es capaz de trazar unas cuantas metas que puede alcanzar, pero sí, la sociedad en cierto punto le debe ayudar para que alcance sus objetivos. El libro Imune al fracaso también es un libro de motivación. ¿Por qué? ¿Por qué es motivación? Tomando la referencia de la revista de un pensador griego, un pensador griego, tanto el mundo lo conoce, Sócrates. Sócrates pensaba que sin este hombre interior, sin este hombre interior, el hombre no es capaz de, digamos, desenvolverse porque la toma de las decisiones del hombre exterior parte del hombre interior. Por eso Sócrates en cierto punto hacía las veces al interlocutor que descubriera su propia ignorancia partiendo de sí mismo, que él mismo pueda ser capaz de dar a luz la verdad. Esta, que es la verdad, les hará en cierto punto libres y saber lo que quiere. Ahora bien, con el libro Imune al fracaso, también se puede aconsejar a los menores de edad que en cuanto nacemos podemos llegar a unos determinados fines. ¿Por qué? Porque la sociedad presenta una diversidad de oportunidades. La cuestión es la elección intertemporal de cada persona. El libro de liderazgo, el máximo rendimiento, Homo Deus, este libro casi es la suma, lo podría llamar también como la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué la suma teológica? Porque este libro conlleva un resumen bien radical en ideas. Es un libro muy importante, muy apreciado, porque hablando del liderazgo no se trata solamente de tener un gran cargo en la sociedad, sino también influir en cualquier nivel en la vida y en la organización en la que se encuentra. Pero a simple vista, viendo el libro a distancia, podría determinar que es bastante interesante porque, bueno, es el primer libro que oigo que se ha publicado aquí en Guinea y que trata de liderazgo y resalta al Homo Deus, que al parecer es un nivel bastante alto en cuanto se trata de los líderes de una organización. Entonces, simplemente con la portada, el libro me llama mucho la atención y me gustaría leerlo. Bueno, personalmente no he tenido la oportunidad de leerlo porque en sí la tapa no me atrae mucho, pero tengo conocidos, tengo amigos y muchos de ellos que han calificado de muy interesante la obra de Rubén Ebuí, consideran en lo que han leído que ha sido un trabajo muy bien expuesto, que es una buena obra, sobre todo hecha por un joven guineano. Entonces, creo que desde su experiencia es un muy buen trabajo y por eso creo que desde su publicación hasta el momento la gente sigue haciéndose con las copias de este libro. Así que tenemos un libro que ha influido de manera determinantemente en pensamiento juvenil, en la filosofía, el arte y cualquier otra expresión de la creación humana. Un libro que todo el mundo conoce, pero que muchos no han leído. Pero, al fin y al cabo, ¿cuánta gente pudieron leer El pato y la tortuga de Agustín Ejengoban? ¿Pudo con el oban de Rosendo y Lange sin dejar atrás cosas que me ocurren de Agustín Ejengoban? Si comenzamos por el principio, en la página 20 de este libro, su autor, Rubén Ebuí, dice, El liderazgo es la habilidad de cambiar no solo las instituciones, sino las mentalidades. Que los líderes son capaces de traer a la existencia cambios de impacto familiar, organizacional y hasta mundial. Pues la idea de escribir surge desde el momento en el cual era como un pequeño hobby, en el cual comenzaba a escribir ciertas cosas, aunque no con mucha seriedad. Y escribía, hacía mucho tiempo, que el momento exacto no me acuerdo, pero escribía, pero no en plan publicar nada. Hasta cuando uno se madura, se convence que todo conocimiento adquirido y no compartido, de nada sirve. Así que decido escribir, también con la motivación del hecho de encontrarme con una persona que había escrito 55 libros. El día que me encontré con esta persona fue como un ándale. Si alguien es capaz de escribir 55 libros, pues tú también puedes escribir. Así que tus pequeñas escrituras hazlas un libro, así que lo tomé más en serio. Su protagonista, en parte de su testimonio, es culpable de leer muchos libros y decide sumarse a la lista de los escritores del mundo, andando como líder. Pero, ¿qué es un líder? ¿Y desde cuándo escribe Rubén Evuy? Es verdad que los únicos que encuentran respuestas en la vida son aquellos que hacen preguntas. Empiezo a escribir, yo pienso que desde el 2014. Porque 2014-2015 es cuando publico, escribo mi primer libro que me tomó dos años, escribir mi primer libro. Y desde el 2014-15 lo publiqué en el 2017. Estas narraciones de informaciones son una larga obligación social, sin huir de la vida normal de aquello que pasa constantemente en las instituciones, empresas y grandes organizaciones buscando una literatura de imaginación, sobre todo en lo laboral. Mi primera obra publicada se llama Inmunes al fracaso. Fue mi primera obra publicada que publiqué en Kiev, en Ucrania. Y fue un libro que fue mi primera experiencia como escritor. Y lo publiqué y fue recibido bien por muchos. Y es un libro en el cual, pues, abordo temas importantes como la autoestima. A finales del año 2018 se prolonga una información absolutamente revolucionaria. La imprenta pone el libro en alcance de todos los que saben leer. La repercusión que tuvo mi primer libro, Inmunes al fracaso, fue una repercusión normal, para no decir excelente, fue una repercusión normal, de principiante también. Pero a pesar de ser mi primera obra, mi primera experiencia, la gente lo recibió muy bien y recibí incluso un premio por este primer libro. Pues mi segunda obra publicada es el liderazgo de máximo rendimiento a nivel homodeus. Como algunos líderes logran que sus equipos de trabajo funcionen tan bien. Es la segunda obra publicada y es el libro más vendido del país, por decirlo. Algo que en realidad no me esperaba tanto que tuviera tanta repercusión. Pero sí sabía que había escrito algo en lo que había invertido ya tiempo. Porque si hay algo en lo que he invertido miles y miles de horas de estudios en forma autodidacta, es en los temas de desarrollo personal, trabajo en equipo y liderazgo. Así que creo que podría ser una de las cosas que más he aprendido en la vida, independiente. Es decir, es algo que he aprendido extracurricularmente y es algo que he invertido esfuerzo, tiempo, constancia, perseverancia y es un hobby para mí. Así que cuando decido escribir sobre el tema era, de hecho escribí el libro en 50 días. Al parecer, el libro más vendido de este año fue el liderazgo de máximo rendimiento a nivel homodeus. Las primeras noticias de este trabajo habían aparecido en los kioscos de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial como el eje principal de los lectores guineanos. Rápidamente se diversificó en el Centro Cultural Ecuatoriano y al final se extendió por todo el espectro nacional. La repercusión fue muy diferente, muy diferente. El primer libro era en plan, vamos a comprobar cómo va. El segundo libro ya es en plan, voy a hacer esto de una forma excelente, voy a hacer esto, voy a superar mis expectativas, voy a escribir un tema que primero que ningún escritor que conozca en el país había tocado, el tema del liderazgo que yo conozca. Así fue, la repercusión fue distinta con este libro. Hemos hecho, como decir, hemos escrito una historia sin precedentes, hemos visto instituciones completas siendo impactadas, cambiadas, e incluso uno de los testimonios más increíbles de este libro es que alguien lo compró, lo leyó, en dos días, al día siguiente me llamó y me regaló medio millón, diciéndome, mira, eso no se puede pagar, pero es increíble lo que has puesto en el libro, es decir, la repercusión es bien diferente. Para que un libro estuviera bien acogido por el público, debería tener algunos elementos dispensables, la razón y la emoción. En mi caso, yo publiqué con la razón, porque comencé a pensar en la posibilidad de que los seres humanos hoy estamos, mañana dejamos de estar, y también entendí que el lugar más rico del mundo eran los cementerios, donde están enterados abrazos que nunca se dieron, empresas que nunca se fundaron, un te quiero que nunca se dijo, arquitectos que no diseñaron nada, padres que no se dieron la oportunidad de convertirse en padres potenciales, es decir, el cementerio se vuelve en el lugar más rico donde los talentos son enterados, conocimientos enterados, fundaciones que nunca se hicieron. Así comencé a pensar que la posibilidad de hacerle un favor a la muerte es cuando llevas todo lo sabido a la tumba, es peligroso. Así que dije, no, yo creo que la forma más honrada de vivir es transmitir lo sabido a las futuras y a las presentes generaciones, de tal forma que lo que sabes hay que transmitirlo a los demás, lo que sabes hay que dejarlo al mundo, en caso de que todos sabemos que aquí estamos, mañana dejamos de estar. Así que la razón mía me llevó a escribir, de tal forma que uno contribuya algo para el mundo, deja un legado, inspire a otros, mejora la vida de los que te rodean, y esta es la razón que me lleva a escribir. Pero la parte emocional también está ahí, cuando ves que un libro cambia vidas, un libro transforma, e incluso la manera de pensar, pues es una emoción. Por ejemplo, en una ocasión estaba leyendo un libro, apenas ni pensaba que iba a escribir, leí un libro que me conmovió, era un libro escrito por Bungie, así que esta parte emocional que sabes que un libro puede transformar vidas, también puede empujar a uno a escribir. El liderazgo es la capacidad de persuasión que tiene un individuo con la habilidad de crear seguidores, llevándolos no necesariamente donde quieren ir, sino donde deben ir. Estos poderes humanos que se luchan entre sí, con ladrones, trayedores y asesinos, paganos y opresores y tiranos, todo lo que sucede siempre en nuestros entornos lejanos y extraños, nuestro autor en sus palabras, detalla con normalidad lo que se espera de este libro. Hay personas que escriben en primer lugar por varias razones, pero la razón más ecuánime, la más pura, la más, por decirlo, la razón más convincente para lo que es el mundo de la escritura, es querer enseñar algo que sabes a la gente, es querer mejorar algo en la sociedad, es contribuir para que tu entorno, el país, se convierta en un lugar mejor. Es decir, tienes un mensaje que transmitir, tienes algo que crees que puede beneficiar a otros, esa es una razón importante por la que se debería escribir, aunque no afirmo que sea la razón por la que todos escriban. A comienzos del año 2019, su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de este tipo de literatura, con una aceptación por todo el público que otros libros, desciende picado. ¿Qué hay detrás de una lectura de un libro con un contenido tan ejemplar? Quizás en algún momento usted se encuentra con un paralelismo a la hora de ser partícipe de un trabajo de este tipo, fuera que en una vez no será un libro, podrá ser una película, que obviamente transmite una auténtica información tanto a su seguidor como a un lector de un libro. Esta historia cada vez más es inverosímil, su prosa tan rocabolesca que a menudo cae en el ridículo. Pronto aparecen las primeras críticas por parte de los lectores. Los autores considerados serios sostienen que, en el trabajo de este tipo, el autor afronta ciertas dificultades. En el momento de escribir un libro, las dificultades que un escritor afronta son las dificultades de soledad. Tienes que privarte de muchas cosas. En mi caso, cuando estoy escribiendo, tengo que privarme de ciertas cosas. Por ejemplo, apagar el móvil, no conectarte a las redes sociales, sacrificarte, leer bastante, porque un buen escritor es un buen lector. De hecho, yo soy un lector agresivo. ¿Por qué? Porque tengo hambre de conocimiento. Las dificultades son estas. Y la dificultad también es cuando empiezas a escribir. Hay momentos en los que te quedas en blanco. Hay días donde te haces la pregunta, ¿puedo seguir escribiendo? Porque como que se te vuelan todas las ideas de la cabeza, ¿no? Y te quedas en blanco. Así que tienes que calmarte, ir a un lugar de soledad. Y estas son las dificultades. Y otra es cuando solo tienes ideas y no tienes dinero para publicar. Por ejemplo, en mi primer libro era un estudiante, ¿no? Y así que tenías que ahorrar, 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 ahorrar. Le tocas alguna puerta por ahí y cuando no se abre, pues es una dificultad, ¿no? Tienes que ahorrar, apañártelas para hacer tu sueño realidad. Durante la juventud de los años 2019 en la República de Guinea Ecuatorial, se ha proliferado la idea de que el liderazgo es la capacidad de influencia que tiene una persona sobre otras a través de una actitud servicial llena de pasión hacia una visión para cuya consecuencia convence a los demás, pero con la que al final todos saldrán ganando. Esta especie de género basura que hay que combatir tiene un fondo más que imitar en la vida diaria del libro La vida se resume no en lo que nos ocurre, sino en cómo interpretamos lo que nos ocurre. La vida se resume en que nosotros somos el producto de nuestras creencias. Lo que es Luis Mario no es lo que estoy viendo. Eso no es Luis Mario. Luis Mario es lo que está dentro de sí. ¿Por qué? Porque lo que veo solo es un casco de lo que está dentro. Es decir, las creencias son traducidas a personalidades de tal forma que el éxito ante todo es un estado mental. Mi primer libro Inmunes al fracaso a grosso modo significa que el fracaso no existe realmente como tal. El fracaso es una interpretación que le damos a un determinado suceso de tal manera que lo que otros llaman fracaso algunos lo llaman como un proceso de aprendizaje. Es decir, el fracaso no existe lo que existe son los resultados. Si hiciste esto salió de esta manera. Así que lo que tienes que hacer es cambiar de estrategia e ir a la otra manera. ¿Por qué? Porque yo pienso con el corazón abierto que detrás de lo que la gente llama fracaso hay una llama de sabiduría de lo que podemos observar, aprender y no preguntar por qué sino preguntar ¿para qué me ha ocurrido eso? El libro Liderazgo de máximo rendimiento a nivel homo deus en resumen es un libro que lleva a la gente a descubrir el líder que llevamos por dentro ¿qué es liderazgo? Liderazgo es la capacidad de persuasión que tiene un individuo con la habilidad de convencer a la gente a hacer lo que él quiere pero que al final todos salgan ganando Liderazgo es estar arriba y extender mano a los de abajo es decir el libro es una es una manera de enseñar a la gente a cómo no sólo enfocarnos a ser profesionales sino enfocarnos también a ser mejores seres humanos porque hay gente técnicamente profesional pero no son buenos seres humanos y el ser humano tiene que ir equilibrado ser profesional y ser un mejor ser humano es decir entender que el bien más preciado que tiene una empresa una sociedad un país una nación no es el dinero no es el petróleo son las personas y el líder tiene que entender que hay que tratar bien a las personas cuando eres capaz de ganar el corazón de los que rodean eres amado por los que mejor te conocen pues obviamente te conviertes en un líder y un líder tiene la ventaja de que no sólo eres una persona exitosa sino eres una persona significativa una persona exitosa es una persona que logra sus objetivos y una persona significativa es aquella que ayuda a otros a lograr sus objetivos ayuda a otros a ser exitosos de tal forma que el libro liderazgo de máximo rendimiento al tener este mensaje de no sólo convertirnos en profesionales sino sino equilibrar ser profesional y un buen ser humano ha hecho que el libro se convierta en un bestseller nacional en el número uno en ventas y es solicitado ¿por qué? porque el mensaje es muy humano Rubén Evuy es simplemente un paranoico a la inversa su necesidad de ver un liderazgo genuino la lleva a expresar a través de la literatura motivador y conferenciante enfocado en temas de liderazgo trabajo en equipo y desarrollo personal en muchas veces ha comentado por sí solo el mundo está más gobernado por ideas de líderes muertos que de seguidores vivos el concepto como liderazgo es un concepto muy simple un líder es aquel que ve cuando todos miran y un líder es aquel que no sólo ve con la vista sino también aquel que ve con el corazón y su objetivo en la vida es vivir para que otros vivan estos son los códigos comunes de la sociedad manejados por el autor en un lugar quiero animar a los escritores de Guinea Ecuatorial y también escritores de cualquier parte del mundo que cuando escribir es ventajoso primero te inmortaliza primero te hace viajar más rápido de tal forma que hay lugares donde jamás entraré con perdón pero mi libro ya entró y escribir permite ayudar a otros a crecer esta es una ventaja y es una cosa a la que animo a los escritores a hacer no piensen en el dinero piensen en servicio cuando ofreces un servicio excelente el dinero obviamente va a llegar después y para los que no leen les quiero decir que leer es una de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida por ejemplo en la vida cuando vas por la calle puedes encontrarte con con una vaca blanca con manchas negras pero no sé si usted ha visto una vaca verde no ha visto una vaca verde nunca el día que ve una vaca verde que va a pasar se asustará es porque porque es algo inusual cuando uno es un lector se convierte en una vaca verde algo inusual es una persona que va a producir en la gente lo que llamamos el efecto wow cuando la gente le escucha hablar cuando la gente le escucha razonar la gente dice wow ¿por qué? porque es un lector es un lector agresivo estamos en un mundo donde los estudios curriculares se convierten en lo más común que existe tener una licenciatura es algo muy común en el siglo XXI de tal forma que no llama la atención y donde muchos se equivocan es cuando se va a la universidad dejar de leer piensa que los estudios curriculares esos formativos ¿no? son suficientes pero no son suficientes es decir uno tiene que uno tiene que indagar uno tiene que buscar uno tiene que leer uno tiene que prepararse porque en el siglo XXI donde estamos es un siglo donde las mentes brillantes salen adelante y para tener una mente brillante hay que ser un lector agresivo una persona que exprime el conocimiento lee los libros y lo digo sin un atisbo de vanidad intento leer un libro por semana y si no es un libro normal que sea un audiolibro a tal nivel mantener la mente fresca mantener la mente fresca fin de dar siempre superar tus propias expectativas a tal nivel que cuando te conviertes en un lector pues dejas de ser una vaca blanca con manchas negras te conviertes en una vaca verde que cuando alguien te ve y te escucha queda wow porque eres un lector así que leer siempre viene bien bien Rubén decide escribir un libro con la clara intención de acabar con ciertas actitudes sociales que según él no ayudan a nadie y secan el seso de los lectores y con todo esto al parecer Rubén Eubi quiere ser una literatura de la vida una literatura de la realidad y una literatura de la humanidad y esto sencillamente no está de moda dentro del panorama de la literatura de nuestras épocas entonces muchos hasta aquí siguen sin saber el concepto legal del liderazgo y esto supone un problema social cultural y personal de cada uno de nosotros dentro del cumplimiento de lo que algún día dijo un escritor guineano que muchos de nosotros somos incapaces de empezar a leer un libro y terminarlo y cuando comportamos así olvidamos que un trabajo de este tipo contiene un tesoro que puede cambiar tu vida tu mente y a la sociedad a la que vives señor lector tú eres lo que lees el mayor problema de nuestras sociedades está en que muy pocos leen los libros de nuestros escritores sin embargo Rubén continúa reeditándose porque supo porque supo captar la complejidad de los ciudadanos en poque tiempo que publicó sus dos obras de los ciudadanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.